Música Eres una ilusión hecha realidad Mi felicidad, fe y esperanza Si he de cambiar por ti No será un sacrificio Sino una ofrenda al amor Entre tú y yo no habrá barreras Será un pacto silencioso, secreto Amaremos muchas cosas Nuestra lucha será constante Te escucharé cuando estés triste Compartiré tus penas y alegrías En la noche fría buscaré tu abrigo En la soledad, tu compañía En nuestros momentos difíciles Sabré callar para no herirte De ti recordaré los mejores momentos Aquellos que traigan tormenta Los olvidaré para no alimentar rencores De mi ayer todo lo sabrás Para ti no tendré secretos Tú serás mi hoy y mi mañana Contigo haré nuestro camino En mí encontrarás eco a tus sentimientos Ilusiones y necesidades Tu sonrisa será la de mi alma Serás la vida de nuestro hogar Respetaré tu independencia Respetaré tu independencia y tú la mía Entenderemos que somos dos mundos En un universo infinito de ideas e ilusiones En nuestra unión no existirán pulsos En mis tristezas Cuídame y ayúdame como si fuera un niño que balbucea su dolor Tu ternura será mi apoyo Todos los días de nuestra existencia Serán como el primero Llenos de pasión Ternura Amor y comprensión Cada nuevo día será una ilusión La nota más bella de todas las canciones Un poema de amor Gracias